Y esta semana, como nunca se lo ha visto, Horacio Cartes se mostró bastante tocado por estas sanciones económicas y el emplazamiento que dio los Estados Unidos. El presidente del partido Colorado nuevamente habló en la junta de gobierno de la ANR reconociendo que está haciendo catarsis por la situación que le toca pasar y agregó que no tiene problemas en dar un paso al costado para no perjudicar al partido, pero que seguirá trabajando desde donde esté por la ANR. Es la segunda vez que el expresidente confiesa estar muy dolido por las restricciones económicas que está teniendo tras la sanción del gobierno norteamericano. Estoy haciendo catarsis. Te dije anoche, Sandy, yo sí tengo que dar un paso al costado de hoy, hermano, porque soy el más crítico, aquel que antepone sus temas personales por sobre la Asociación Nacional Republicana. De algo no me van a atajar ni van a poder que siga mando porque me enamoré del partido Colorado. Gracias por ver el video.